con el pasar de los días del llanto el dolor iba pasando iba quedando atrás al mirar que renacía en nueva vegetación muy rápidamente fue tomando color color que daba siempre realce en el lugar un color que llamaba la atención ya que era como reserva ecológica sin embargo fuimos incrementando fuimos reforestando fuimos trabajando día a día paso a paso con aquellos amigos con la familia aprovechamos la cuarentena para poder avanzar un poco muy rápido avanzó la vegetación tomando el color que era como antes en aquel entonces estuvimos visitados del consejo directivo de la comunidad por obvias razones sin embargo al final nos apoyaron ahí está la maqueta el proyecto lo explicamos y todo salió como queríamos seguimos trabajando día a día sin parar aprovechamos cada día cada minuto cada segundo incluso tuvimos animales ahí en el sector tuvimos ahí el cox que nació ahí en el sector tuvimos el chalceus que nació en ese lugar tuvimos animales menores en realidad todo fue cambiando el panorama todo fue cogiendo color y así avanzamos día a día y así avanzamos día a día